Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Bueno, Scorpio, antes de comenzar tu lectura, muchas, muchas, muchas felicidades porque esta es tu temporada. Ya estoy grabando el primero de noviembre. Ahora sí, noviembre es completamente tu energía, la energía de Libra del mes pasado de octubre. Ya está diluida, ya está regresando a su posición astrológica, vamos a llamarlo así, y estamos ya completamente habitando tu energía, Scorpio. Entonces, bueno, Scorpio, recuerda que tenemos ya el video del eclipse en Scorpio, en tu signo, en relación a Libra, que está marcando un proceso de seis meses en el que nuestras relaciones se van a transformar muchísimo. Van a pasar miles de cosas. Recuerda, Scorpio, tú tienes el poder de transformar, de darle muerte simbólica a todo aquello que ya no fluye, que ya no va, como las hojas de un árbol que a veces, pues, mueren las hojas, pero están ahí conectadas. Pero bueno, en la naturaleza no es que los árboles se aferren, ¿verdad? Simplemente están siendo pacientes a que se suelten, ¿sí? En el caso de los seres humanos, claro, nosotros a veces nos aferramos. Imagínate que tuviéramos hojas y de pronto les ponemos hilos y las queremos tener ahí, pero también ya quieren hacer nuevas hojas, pero no es posible porque tenemos las hojas antiguas y complicamos las cosas. Entonces, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que deben de fluir, soltarse, avanzar las cosas y cómo también a veces algunos procesos, Scorpio, nos van a llevar de vuelta cosas del pasado que son necesarias, pero que las estamos negando, rechazando por ego, por limitaciones. Cada uno tendrá su proceso. Algunos de ustedes cosas totalmente nuevas, otros de ustedes recuperar una luz, una conexión interna, una oportunidad o sanar, perdonar alguna conexión con alguien más, sea cual sea el caso, al final es nuestra transformación, Scorpio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Scorpio, ya sabes, aquí debajo te dejo el link a ese otro canal en donde tenemos ese video. Y bueno, vamos a tener aparte otro eclipse, también haré un video sobre ello, que es eclipse lunar en tu signo en relación a Tauro, que este eclipse nos muestra qué es lo que me da estabilidad, qué es lo que me hace sentir segura, seguro en el planeta Tierra, qué me da los nutrientes. Y mira, suma sacerdotisa, por intuición, tú vas a saber qué necesitas, Scorpio, entonces vas a tener como este potencial, porque aquí la suma sacerdotisa ya nos avisa revelaciones para ti. Es decir, escuchar, ver las cosas simplemente con ecuanimidad, tal cual y son, ni buenas, malas, ni blancas, ni negras, solamente son, las dejo ser, y yo creo, yo tomo decisiones, yo me muevo, yo acciono, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, pues, limpio pantalla. Ah, y ya saben, en Instagram, Facebook, ya a partir de este primero de noviembre, o sea, hoy, pero ahorita es de madrugada, lo haré en la noche, que regrese de clases y entrenamiento, iré subiendo las predicciones de todos los signos respecto a tu temporada, Scorpio, como cada mes. Obviamente, primero voy a subir tu predicción, va a ser la primera, porque, pues, estás de cumpleaños, Scorpio. Así que, vamos a ver qué tenemos por aquí. Rey de copas. Carta del ermitaño. Bueno, bueno, bueno. Haz de espadas. Y suma sacerdotisa debajo, como te dije. A ver, Scorpio. Es que tú le sabes a todos el estado emocional que tienen. Puede que estén un poquito silenciosos, Scorpio. Como si tuvieran visión de rayos X. Bueno, se queda corta la visión de rayos X. No es que la menosprecie, pero con la suma sacerdotisa, el ermitaño, es como, y el rey de copas al centro, es, siento que quieren crear los demás con sus emociones. Puede ser un estado muy perceptivo, muy de ensimismamiento, tal vez, en el que tu silencio te esté enseñando. No es que estés, tal vez, de mal humor, etcétera, pero incluso si lo estás, estás como escogiendo procesar las ideas, las energías, y si es posible, tal vez, alejarte un poco de algunas, no sé, energías, personas, conexiones, no porque estés enojado, enojado, sino porque quieres entender qué es lo que estás sintiendo, de qué va también la energía de otros, y cuál es la mejor decisión para algo. Aquí se está tomando una decisión en cuestión emocional, pero de manera muy empática, compasiva. Ese Scorpio, como si estuvieras en un nivel muy evolutivo de conciencia, esto podría ser una energía maestra que te dice, ok, esa persona se enojó conmigo por esto, y entiendo que la semana pasada le pasó esto, y esté en esta circunstancia, y yo también le dije esto, o sea, es como poner las piezas tal cual y están, y no tomarse nada personal, y en esta evolución, maestra, en esta energía interna, decir, bueno, porque yo también quiero tomar prisa, porque me quiero enojar si alguien ya se enojó, y estoy entendiendo también por qué se enojan, entonces es como, este sobreentendimiento, tal vez una buena opción es elegir no hacer nada, no hacer nada en el sentido de que sean cosas en las que tal vez has tomado ciclos repetitivos, en los que, imagínate, voy a poner un ejemplo, si alguien no te contesta en WhatsApp, que tal vez nos molesta a muchos, a veces, como decir, estamos en una conversación de algo importante, y ya desaparecen, normal decir, bueno, no sé, tendrá algo que hacer, pero no me enfoco la energía en eso, sigo el flujo de mi día, de mi proceso, sí, o si alguien ya se molestó por lo que dije, por mi opinión, porque te veo reveladora, revelador, como diciendo las cosas así al directo, objetividad, literal, pues bueno, Scorpio, ¿qué vas a hacer? no vas a dejar de ser tú, tampoco te vas a enojar, y creo que justo esta conciencia evolutiva te dice, pues solo comprender, y ya, sí, porque mire, Scorpio, esto se siente como tu fortaleza emocional, le pone muy en directo a las personas, en este periodo, porque es como tú estás en un proceso de transformación, es como tú estás en el capullo, ya escogiste en dónde vas a recibir nueva energía, tus nuevas alas para que florezca la mariposa, y es como si se sintiera la necesidad de haber, necesito estar conmigo, porfa, no me molesten, y aunque te molesten, no te vas a molestar en molestarte, porque estás centrada, centrado en renovar tu energía, sobre todo emocional, porque eres signo de agua, y esto, este como silencio interno, que te va a estar llegando día tras día, hasta podría ser como un proceso de ensoñación, te está permitiendo ver otras, otras posibilidades de los caminos que puedes tomar, por eso tengo aquí a la suma sacerdotisa, es decir, ok, tal vez hoy sí me siento energéticamente pesada, pesado, con malestar, pero elijo procesarlo, respirarlo, porque algo estás entendiendo de ti, están surgiendo ideas, creo que incluso puedes estar encontrando, así como estás percibiendo la causa del malestar, o de la felicidad de otros, así lo estás percibiendo en ti, si lo puedes ver en otros, es porque ya estás reconociendo eso interno en ti, esto me lo dice la suma sacerdotisa, y la carta del ermitaño es bueno, ya que tengo esta nueva habilidad, si así lo quieres ver, o esta sensación, percepción, vamos a conocer más, porque esto puede ser como si te dieran unos lentes, te los pones y ahora ves cosas que siempre han estado ahí, en tu familia, en tus amistades, en tu pareja, o en las personas con las que estás queriendo entablar algo, y no se dan las cosas, y de pronto es a ver, a ver, a ver, a ver, qué tipo de energía he estado generando, y pero conoces lo antes, ahora ves, los enlaces de energía como si fueran cables, en qué punto están haciendo falso contacto, si esto está ocasionado por otras personas, pues tampoco es que las vayas a obligar a hacer, pues lo que tú quieras, ellos, es su proceso, pero al menos, mira, y aquí tengo el cable, si de aquí de este cable, a la mitad, es mi energía, y este es mi responsabilidad, pues lo sano, lo libero, lo transformo, y ya con eso estoy en paz, ya la otra parte del cable, que corresponde a la otra parte, de la energía de la otra persona, pues es su proceso, y es ahí donde estás entendiendo, que un camino sabio, es que tu energía emocional, se mantenga alta, ¿para qué? para soltar de una forma maestra, más energía que no te está ayudando en nada, y sostener aquella energía que con ese nuevo equilibrio emocional te ayuda, no es que te esté diciendo Scorpio, que te estás dejando, que los demás pasen por encima de ti, o que hagan lo que quieran contigo, no, es todo lo contrario, alguien que se quiera pasar de lista, listo, pues, ojito con Scorpio, revela, dice las cosas como son, y, justo puedes hacer enojar a alguien, pero no porque tengas esa intención, sino porque estás siendo directo, directo, pero no es el asunto, Scorpio, aunque podría pasar, porque tus emociones es, no, esto no me parece, esto puede provocar, no una afección en mí, pero sí en otros, mejor de una vez digo, ecuanimidad, enseño, transmito, pero en otro sentido es como que, el fluir emocional de otros, lo que hacen otros, es como si estuvieras tomando la mejor posibilidad, como en Doctor Strange, o Doctor Fate, por si han visto la última película, Adam Black en el cine, que sale Doctor Fate, que igual ve posibilidades, el futuro es, bueno, ya vi la peor posibilidad de la vida, así funciona, en la energía cuántica, o, también la mejor, la peor y la mejor, que he decidido, pues la mejor, y si yo puedo formar parte de esa posibilidad, y crear ese camino, que es el ermitaño, aunque no sepa, no tenga todos los recursos, conocimientos, energía, busco la forma para integrarlo, aprendo a no ser para ser, y esto va a ser en el sentido de cosas, en las que digas, bueno, haré mi parte, y ya si los demás, no lo toman, no lo aprecian, lo desechan, pues, es su parte, es su, es su parte de su campo de energía, no el mío, es como, también Scorpio, si estuvieras reconociendo, tu campo de energía, a ver, yo soy responsable, de mi habitación, bueno, tal vez de todo tu departamento, pero, imagínate, si vivieras con, dos personas más, que tienen su cuarto, bueno, pues yo me hago responsable, de que mi habitación, mi baño, mi cama, mi mueble, lo que sea, esté limpio, ordenado, pero, pues tampoco voy a ir al cuarto al lado, y obligarlos, a que arreglen su cuarto, ordenen sus cosas, o a que si de pronto, yo estoy de buenas, y les hablo, les saludo, las personas respondan, con la misma energía, una, porque, te digo, estás como en esta comprensión emocional, de, ok, me estoy comprendiendo, tanto a mí, que también ahora, reconozco las actitudes de otros, de dónde vienen sus actitudes, y en otro sentido, bueno, pues si están así, que me enojo, le doy continuidad a ese cable de energía negativo, no hay sentido con ello, y por qué te lo digo así, porque, es tu cumpleaños Scorpio, estás renovando energía, lo que menos quisieras es, darle otra vez, una vuelta al ciclo de karma, para que tu energía, se llene otra vez de cosas negativas, es no, quiero renovar, y si es posible estar en paz adentro, recibiendo esta renovación, pues adelante, ahí me puedo mantener, hasta que acabe mi renovación, y en el ciclo de Sagitario, que comienza más o menos, no sé, 23 de noviembre, ya empiezas a aplicar, lo que aprendiste energéticamente, recuerda, cada signo en su temporada, al renovar su energía, va aprendiendo de sí misma, de sí mismo, de su naturaleza evolutiva, ahora, aquí hay ideas, Scorpio, para fluir emocionalmente, con los demás, y de nuevo, no confundamos, no es que esté siendo, que alguien, que te estés dejando abusar, de tu confianza, pero simplemente, quien no fluye, no responda, pues, ahí lo dejas en ese flujo, si, o quien de pronto, se ponga muy intensa, muy intenso, muy exigente, se enoje, porque recuerda, tu energía, Scorpio, a todos los signos, les hace sentir, no, no, no tu energía, como persona, ni como que tú seas, signo de Scorpio, es tu temporada, solo esta temporada de noviembre, a muchos signos, les hace sentir, el principio de, tengo que soltar, pero no quiero, es como, ahogarme, ríndete, déjate morir, es simbólico, es metafórico, suéltate, si, hay cosas que naturalmente, ya se tienen que soltar, yo sé que tal vez, tú lo estás entendiendo bien, y parte de este soltar, son las energías negativas internas, ya, para que le doy más vueltas, que fluya, si se da, después que se dé, pero no me preocupo por eso, porque aquí me estoy renovando, pero otros van a decir, no, 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 quiero que suceda, me aferro, y eso puedes estarlo percibiendo, muy intenso, o sea, decir, guau, no me había dado cuenta, del miedo, de la intensidad, de la ansiedad, o del estrés, que trae esta persona, que por eso, está así, o, esto es algo que puedes hacer, de mucho tiempo, y justo en tu temporada, ahora lo, lo percibes, Scorpio, así que, te están dando un gran aprendizaje, para el que, el camino que vayas a elegir, a construir a futuro, con estas ideas, y esta sabiduría, de crear una conexión emocional, estable, te permita, primero, entender la ilusión, ver las cosas como son, y elegir, con la soma sacerdotisa, fluir, con la intuición, saber, qué hacer en cada momento, sin complicarte, sin complejizar, de forma creativa, hasta, mira Scorpio, no, no es que vaya a ser así, pero con algunos de ustedes, puede que ciertos dramas, conflictos, ustedes se los estén tomando como, hasta, pues ya, qué, qué me queda, me enojo, o me río, mejor me río, no sé, es como una, una sensación, de que te puedan ver rara, raro, como Scorpio, por qué no te espantas, por qué no te preocupas, solo estás escogiendo, tomarte la vida, de otra manera, para proteger tu campo de energía, eso está bien Scorpio, siete de copas, posibilidades, te acuerdas, que te acabo de mencionar, a Doctor Strange, y a Doctor Fate, estos superhéroes de Marvel, y DC, que ven posibilidades, es esto, estás reconociendo Scorpio, lo que es ilusorio, posibilidades, que dices, ok, es una posibilidad, pero esto, no va conmigo, o es realmente, algo muy ilusorio, pero posibilidades, que pueden ser metas, muy grandes, opciones, muy grandes, pero que ves, en los pasos, para llegar, y que ciertas posibilidades, de metas grandes, van a tener que, tomar su esfuerzo, su paciencia, su comprensión, empezando, con tu energía emocional, con tus emociones, que te vas a desesperar, tal vez, pero en la maestría interna, como aprendo, a no desesperarme, para ir alcanzando, estas posibilidades, y traerlas aquí a tierra, hacerlas aquí presentes, de acuerdo, carta del ermitaño, si te pueden sentir, justo por esta energía, un poquito fría, frío, pero pues es que, estás en tu elemento, Scorpio, entonces, no, mira, no es que te perciban, como peligrosa, peligroso, pero, por algo, se te representa, como, como, con un escorpión, ¿sabes? porque es esa, eh, mira, es un escorpión, porque el escorpión, pues, tiene veneno, ¿no? de alguna forma, sí, pero no es que seas, dañina, dañino, el veneno simboliza, el cambio de energía, es como si el escorpión, te obligara a estar, quieta, quieto, para que aprendas, estar contigo, y si en dado caso, la sabiduría ancestral, te dice, bueno, pues con veneno, te voy a detener, para que aprendas, estar contigo, pues así será, si yo sé que suena, medio dramático, complicado esto, no es que así sea, pero, es una metáfora, es algo, hace, que a todos los signos, por eso te decía, se siente como que me ahogo, y no respiro, y tengo que morir, pero no quiero morir, ese es el proceso escorpiano, aprender a soltar cosas, y de alguna manera, la vida nos va a hacer, que algunas situaciones, se detengan de manera natural, para que nos demos cuenta, en dónde continúa el proceso, pero que estamos aferrados, a continuarlo en otro, ¿de acuerdo? entonces es como, vamos, ríndete con esto, ¿para qué le das más vueltas? fluye con esto, otro que está para ti, y esa puede ser tu energía, la impresión, la vibración que le des a los demás, ¿sabes? pero, sí, también es energía muy llamativa, es como, uy, ahí va Scorpio, y también atractiva, digo, sí, también atractiva, paje de oros, ok, Scorpio, eh, ojo, eh, te van a dar, como, no es que te esté dando aires, ni que porque sea tu cumpleaños, es porque la lectura me lo dice, ¿sale? solo, tómalo por ahí, pero es como si te fueran a dar, mucha preferencia, en ciertas cosas, porque te ven, como en la carta del tau, el porte, conciencia de quién eres, de lo que quieres ser para los demás, en una mejor versión, por eso te decía, siento mucha comprensión, conciencia también de la energía de otros, para ser asertivos, ¿no? o sea, entablar una buena comunicación, si alguien está de malas, como hasta ser la persona que, nadie entiende al chico, chica problema, y eres tú quien va en ese proceso, porque no le tienes miedo a nada, en tu temporada, y justo por ahí, puede que alguien, no, bueno, no alguien, varias personas, quieran conectarse contigo, estar ahí, en relación contigo, porque, algo les vibra, o sea, es como un escorpión, ¿no? lo ves y, digo, a mí me dan miedo, pero, se me haría interesante verlos, detrás de un cristal, ok, de manera personal, pero es como la referencia, ves escorpión, llama la atención, si, los escorpiones, tienen como esa belleza, esa esencia, por eso te dije, suma sacerdotisa, ese misterio, esa profundidad, por eso, en el, para los egipcios, era como un símbolo, del elixir, que te, permite, morir, pero no literal, para morir, sino pasar otra vida, otro proceso, ojo con eso, ¿de acuerdo? ahí hay un dato interesante, de tu energía, escorpión, que elixir, le estás brindando, a los demás, para pasar a otro proceso, y, lo estás entendiendo, algunos van a necesitar, mucho más, otros, les va a dar miedo, y tampoco es que los vayas a obligar, a tomar de tu elixir, ¿verdad? si, yo sé que esto ya se escucha extraño, pero, tómalo, tómalo de manera metafórica, ¿de acuerdo? esto energía, escorpión, cuatro de bastos, escorpión, personas, sí que quieren alinearse contigo, pero van a ir de poquito a poquito, o sea, literal, acercarse, acercarse a un escorpión, en su temporada, es como, ah, pues, sí, como, tómalo, me quiero, quiero tomar un escorpión con los dedos, no lo sé, al menos yo me lo preguntaría, cinco veces, y no porque, te digo, no, no es porque es algo malo, sino porque tu presencia energética es como, tú revelas, y eso se siente, es como, si, aunque tú no los veas, es como si las personas se dieran cuenta, de que tú estás, consciente de ellos, en una complejidad absoluta, como la suma sacerdotisa, imagínate, es como, la sacerdotisa que está sentada, no ve las cosas como mal, ni bien, solo observa, sin conectarse, y ahí está, ¿sale? Y algunos quisieran avanzar contigo, en este sentido, por ello, y no, no es que seas mala, malo, de hecho, esto puede, también sacar, impresionar a alguien, como que de pronto, te ven en mucho silencio, y de la nada, te ríes, porque estás fluyendo en tu energía, y de la nada, otra vez, inamovible, seria, serio, muy fluctuante, Scorpio, dos de bastos, ojo, Scorpio, cuando alguien, te tome confianza, bien, o sea, como que ya más, sí, como que ya, haya como esta relación, de que Scorpio, no me va a picar, perdón la metáfora, pero, tengo así el Scorpio, en mi mente, espero no soñar con eso hoy, eh, va a haber alguien que, que como que, se va a atrever a más contigo, o sea, para amistad, para proponerte algo de trabajo, o para pedirte ayuda, porque te ve, como responsable, consciente, o consejo, o que se permita contarte algo, puede que tu energía, en el mes de octubre, de Libra, y tal vez, a finales de la temporada de Virgo, haya sido muy intensa, ¿sale? Muy difícil, o sea, que te hayas sentido, como en una energía difícil, no sé qué hacer, y estoy al límite, y ahorita es como, ah, soy, estoy, pero es estar contigo, tan en tu esencia, es lo que, detiene un poquito, a los demás, incluso veo a personas, que en esta evolución, de tu energía, es como si de la nada, empieza ya, o sea, hoy, hoy que estoy grabando tu lectura, 1 de noviembre, empieza tu temporada, y como, si te transformaras, toda tu energía, empieza a hilarse, de otra manera, y una persona, que te vio la semana pasada, y te ve estas semanas, que, acá hay, como que, Scorpio, se siente, se ve, diferente, como, tomo la energía de Scorpio, y no solo porque, tal vez te hayas hecho, un cambio de look, o algo, es tu esencia, Scorpio, sabes, y aquí alguien, puede como, si es alguien, que no hablas, de verdad, de hace mucho tiempo, quien tu vi, o con quien tuviste, problemas, o situaciones difíciles, si, si Scorpio, te lo tengo que decir, es volverte a conocer, tu etno temporada, estás ya en otra dimensión, tú asimilas, al full, 100% la transformación, no es para que seas mala, malo, no es que te esté diciendo eso, ni lo del veneno, no te lo tomes como tal, es solo una, referencia, si no hay vida, perdón, si no hay muerte, no existe la vida, si no existe la vida, nunca conoceríamos, que existe la muerte, o sea, son las equivalencias, y entonces, aquí alguien, ya de pronto, que dice, ok, ya, ya tengo, conocimiento, de cómo funciona Scorpio, cómo se está, transmutando, que claro, apenas es uno de noviembre, van a pasar los días, y esto, va a seguir avanzando, más por los dos eclipses, el del que ya hice video, que aquí debajo, te dejo el link, que va a durar seis meses, puede que, este proceso, que estás iniciando, sea el inicio, de algo, potente, súper potente para ti, para Libra, y para Tauro, porque es, es eclipse en Scorpio, en relación a Libra, luego eclipse en Scorpio, en relación a Tauro, pero bueno, si va a haber un, un, ok, la dinámica de Scorpio, porque veo mucho interés, de personas, en tu energía, pero también, tú puede que de pronto, te estés echando para atrás, con algo que de, esto, te está generando ilusiones, que no irían para ningún lado, pero tener que elegir, porque si, te estás, te limitas, te cierras a algo, que se está disfrutando, pero, no ve ningún mal sentido, no habría sentido, de rechazar, eso que se está, viviendo como una buena experiencia, pero si eso, ya está contradiciendo, tu verdad, o lo que eliges, o el compromiso, que tienes, pues sí, entonces sí, claro, manifestar, que algo, ya le vas a dar un stop, muerte, energética, en la manera, en que estaban avanzando, las cosas, no porque no vayan a avanzar, sino que ahora, tú le estás dando, una forma diferente, de evolucionar, y esto, lo están sintiendo, muy fuerte las personas, así que, bueno, y aquí cuatro de espadas, también, o sea, hasta eso mismo, que te digo, que puede ser medio, intenso, de lo que perciben de ti, curiosamente, les causa paz, como los, ay, de verdad, ojalá no sueñe con escorpiones, pero, eh, pero, esa, esa, ese misterio, observarte ahí, tranquila, tranquilo, como te digo, y de pronto te mueves, y ahí se movió el escorpión, perdón, de nuevo, que esta referencia, pero es lo que me viene a la mente, ese misterio, les causa paz, esa dinámica, de pronto, mucha elevación, luego mucho silencio, mucha creatividad, luego silencio, luego risas, luego silencio, luego miradas pesadas, fuertes, luego silencio, luego mucho amor, luego silencio, puede estar generándole, confusión a las personas, sí, pero no, no es por, no es eso, es que, es como si no pudieras estar en un punto exacto, porque tu transformación, hace que transformes toda tu esfera de manera natural, algunos signos están pudiendo lograr este nivel de sincronía, ¿quién es? Libra, porque acaba de cumplir años, ese, ese proceso de Libra, de equilibrio, para Libra, en tu temporada Libra, en tu temporada Libra, le toca aplicar, lo que aprendió en su temporada, entonces va a fluir muy bien en tu temporada, lo mismo te va a pasar a ti cuando pases a la temporada de Sagitario, todo lo que aprendiste a transformar, transformar, que, ok, te vas a equivocar transformando algunas cosas para reajustarlas, es decir, ok, hice un cambio muy exagerado, le bajo un poquito de la raya, o aquí me faltó, le subo, ya en Sagitario, ya te toca aplicar de manera práctica, ya vienen como los, los desafíos, los retos, la parte práctica, ahorita es como teórica energía, ¿de acuerdo? pero bueno, Scorpio, solo, sé comprensiva, comprensiva con las personas, para que no las vayas a, no, no, ni incomodar, ni asustar, solo, sé tú, muéstrales todas tus facetas, tampoco tengas pena, o tener que amoldarte a algo que no eres, porque te estás volviendo a conocer, y justo, en este mes, es tu mes, claro, es tu transformación, y justo tú traes la transformación a los entornos de energía, y tú cambias, y vas a cambiar la cualidad del entorno, de tu campo energético, o sea, tú estás canalizando toda la energía escorpiana como tal, y le estás permitiendo transmitirla a los demás, así que fluye con ello, Scorpio, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, pues, muchas felicidades, de verdad que la lectura de hoy, la voy a ver otra vez, porque hasta a mí me enseñó mucho, sí, tengo que tomar nota de lo que hablamos hoy, Scorpio, muchas felicidades por tu temporada, gracias por tu sabiduría, energía, conexión del día de hoy, ya saben, en estos primeros días de noviembre, sí, noviembre, iba a decir septiembre, de noviembre, voy a estar subiendo las predicciones de todos los signos, claro, el primer signo que subiré, obviamente es el tuyo por tu cumpleaños, y en el otro canal, tenemos el video del eclipse, del proceso de seis meses en el que cambiarán nuestras relaciones, y el otro eclipse, que nos va a revelar justo eso que no nos está dando estabilidad, y por ahí puede, ser que parte de tus picos de cambios, así bien, tal vez muy potentes, es por no sentir estabilidad, sí, o sea, el Scorpio no se quiere quedar en un terreno, en donde no sienta que se puede sentir en equilibrio, venimos de la temporada de Libra, y de pronto, Scorpio transforma todo y dice, ya me cambió el piso, voy a otro momento, y tengo que transformarme, aprender a no ser para ser, como Virgo aquí, bueno Scorpio, pues de nuevo felicidades, muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho, y nos estamos viendo dentro de tres o cuatro días, adiós Scorpio.